Te invito a visitarme como Elvis Dorellana Espinosa en la plataforma de Amazon. En Amazon.com colocas en el buscador Elvis Dorellana Espinosa Libros y ahí te van a salir mis 12 libros que ya he publicado en esta web digital, en esta empresa digital. Pues mis libros están para ayudarte en tu lectura de aspectos ligados con la psicología para principiantes. Mis libros intento de que no sean tan especializados, tan académicos, por lo tanto están en un formato de ensayo accesible al público, en un lenguaje accesible al público. Entonces puedes buscarlos en la plataforma de Amazon, en el caso de que quieras libros sobre psicología, humanidades, incluso libros de ficción y de fantasía.